Todavía no. Les quiero mostrar justamente cómo está el panorama en el pasillo de la sala de juicios orales número uno del Poder Judicial. Expectativa por parte de los acusados, principalmente el que está más hacia allá, que es el que era ministro del Interior, Walter Bauer. Está aguardando el inicio también de esta lectura de la sentencia. Está también familiares allegados y los fiscales también acusadores. Y hablamos también de los querellantes. Me voy a acercar al fiscal Santiago González Vigolini. Bueno, doctor, finalmente llega hasta su etapa final este juicio. La expectativa de ustedes es que finalmente el tribunal reconozca que hay elementos suficientes por la tortura que ustedes acusan. Sí, exactamente. Ha llegado a la etapa definitoria. El tribunal está deliberando. Deben decidir sobre la atipicidad, la antijuridicidad y la reprochabilidad, que es la acusación final que ha sostenido el Ministerio Público en relación a la intervención de los acusados en el día de los hechos, tanto en el 19 de mayo como el 21 de mayo de 2000. Estamos hablando de un juicio muy largo, ¿verdad? Ya prácticamente casi dos décadas. Para que la gente recuerde y entienda en qué circunstancias se dieron esas torturas que ustedes denuncian. Bueno, los hechos han ocurrido luego de la intentona golpista de mayo del 2000. Hechos ocurridos el 18 de mayo del 2000. Luego, en averiguaciones de estos hechos y coaccionando a quienes habrían sido partícipes, la conducta atribuida por el Ministerio Público en su momento ha sido a que dentro de la sede de la Comisaría 11 Metropolitana han habido apremios físicos, apremios físicos donde han resultado víctimas tanto uno de los querellantes, que es el señor Jorge López, como otros oficiales, suboficiales, subcomisarios que en ese momento tenían diferentes rangos, ¿no? Agentes policiales. Eso ocurrió el 19 de mayo. Y el 21 de mayo, conforme a la relación de hechos, el señor Alfredo Cáceres, que era en ese momento también comisario, ha sufrido apremios físicos en sede de la Marina, donde también los acusados han sido tanto el comisario en su momento, Pabón, hoy fallecido, el subcomisario Palacios, Vera, y quien era ministro del Interior en ese momento, el señor Walter Bauer. ¿Una supuesta conspiración, o sea, contra el presidente, algo así, una especie de desobediencia? Sí, no. El día 18 de mayo habían ocurrido hechos que son de público conocimiento, donde efectivamente había habido un intento de golpe de Estado. Eso también se discutió en este juicio, pero no era, digamos, no era el punto de discutir eso, si nosotros tenemos que discutir puntualmente las denuncias formuladas luego de esos hechos, ¿verdad? Entonces, en averiguación a esos hechos, el Ministerio Público sostiene que se ha coaccionado a las víctimas a través de golpes, de lesiones, de maltratos, golpes en los pies, se le han vendado a las víctimas y esa es la postura que ha sostenido el Ministerio Público. ¿Cuál sería la pena carcelaria, la expectativa que ustedes tienen? Bueno, la pena, tenemos que pasar en principio a este filtro, como te había dicho, y en su caso estaríamos analizando, el tipo penal habla de no menos de cinco años para los posibles autores, hasta la máxima de pena. Bueno, vamos a acercarnos ahora a conocer la expectativa del principal acusado en este caso, Walter Bower, los otros dos uniformados que también, los ex-uniformados que están siendo acusados son Bernardo Palacios y Osvaldo Vera, jefes policiales también. Bueno, señor Walter Bower, brevemente para ese central, para el noticiero. Pero usted no habló ya conmigo recién. Sí, pero tenemos que ir renovando. A ver, no hay que ir renovando. Ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿cuál es su expectativa? Hoy se define, digamos, ya esta situación que, digamos, ya lleva mucho tiempo. En realidad, yo más que expectativas, lo que tengo es la tranquilidad que me da mi verdad, que me dan los hechos probados en el juicio y no probados en el juicio. Y de que esta circunstancia ha sido analizada, pero en todos los aspectos y en los más mínimos detalles. Y, bueno, entonces, está en manos de los jueces definir ahora. Es así. ¿Usted cree que con lo que usted demostró, digamos, hay formas, digamos...? No creo. Estoy seguro. Estoy seguro de lo que demostré, de lo que mis abogados, con una extraordinaria capacidad que admiro y agradezco, han demostrado y han expuesto, no solo ante el tribunal, ante el pueblo, ante la opinión, ante ustedes. Entonces, nosotros hemos pedido que esto se grave, que esto sea público, que esto se vea. Acá no hay secretos. Y, bueno, estamos en la etapa final, o sea, en el final de una etapa. ¿Qué después vendrán? No sé, algunos apelarán, etcétera, etcétera. Ya es otra historia. ¿Ya está? A la hora. Esta es la situación. Vamos a ir dirigiéndonos hasta la sala de juicios, donde se va a realizar. Hasta el momento está en la etapa preparativa solamente esta situación del inicio del juicio. Gracias, oficial. Bueno, estamos aguardando. Detrás de esta puerta, entonces, va a empezar... Estaba previsto para las 19 horas. Va a empezar con un cierto retraso entre las 19, 30 o 20 horas. Todo dependerá también del tribunal que se está preparando. Gracias.